Hoy, quiero agradecer al mando institucional y político y a todas las personas que han designado el honorable cargo de ser el vigésimo segundo comandante de la unidad. Al asumir el mando del JIR, nuestros esfuerzos irán direccionados a mantener incólume nuestros ideales, principios, hermandad, fraternidad, indivisibilidad y cohesión de grupo como base y fortaleza de nuestras intervenciones tácticas. Ya que en estas operaciones, yo cuido la espalda de mi compañero y él cuida la mía. Pundo honorosos comandos del JIR, nuestro compromiso de trabajar en pro de la seguridad ciudadana de nuestro país, está latente en nuestras manos. En estos momentos de profunda emoción, junto a todo el alto mando institucional, les reiteramos el apoyo absoluto. Nuestra sincera felicitación por todos los resultados alcanzados y también el mejor de los augurios para el cumplimiento de sus importantes funciones.